Bueno, el rey y la reina, y si ella dijo que es él, basta de discutirlo. ¡Ay, basta! Esa discusión, se juntaron los reyes acá en Argentina y estamos hablando del encuentro que tuvo lugar anoche entre Luis Miguel y Mirta Alegrán. Un encuentro como nunca se dio porque vimos a un Luis Miguel que baja del escenario para hablarle. Este es cuando ella llega, que recibió. ¿Vos estabas, Sandra, anoche? Sí, estaba ahí. ¿Sabés qué? Estábamos en la previa antes de que empiece el show. Vos sabés que una hora antes la gente está ahí alentando y demás. Y el momento en el que ella pasaba, chicos, yo de repente veo que empieza todo el mundo a aplaudir y a ponerse de pie. ¡Qué lindo! ¡La aplaudían a ella! ¡Crecidísimo! ¿Qué menos? Un tramito lo hizo en silla de ruedas porque viste que es largo. Y bueno, ahí cuando bajó estalló todo. El momento en el que bajó él, que saludó también a Juana. Todos los fanáticos no podían creerlo y aparte también esto habla, y realmente, ¿no? Hay que tener un poco en cuenta esto. Primero que Luis Miguel nunca bajó del escenario. Eso te va a decir, ¿no? De acá, creo que el 75% de esta mesa fue a ver a Luis Miguel. Fuimos a verlo. Y la única que lo vio bajar del escenario fue vos. Perdónenme, discúlpenme. Otra cosa, habla también de la conductora que tenemos en nuestro país, que es tan respetada internacionalmente. Ah, pensé que hablabas de mí. No, como saldrá vos. No, sí, hablando de la reina. Cuando hablemos de la princesa, hablamos de vos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Yo hablo de vos, Mirta. No estoy hablando de la borguita. No importa. Yo hablaba de vos. Digo, no, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Una conductora argentina, con tantos años de trayectoria, con tantos años ininterrumpidos en la conducción, que creo que marca hasta un récord histórico en el mundo. Sí, exacto. Es un orgullo, realmente, y es un orgullo el que tuvo también ayer al amo a Mirta, ¿no? ¿Se nota? Sí, mucho, mucho, pero además, Nasa, te voy a decir algo. La edad que tiene, y no se pierde una, muchachos. Y no se pierde una. Ella va a todos los espectáculos culturales, porque esto es un espectáculo cultural. Bueno, ayer nos preocupamos bastante porque, de hecho, ayer había trascendido la nota que había tenido que ser intervenida o que le había pasado algo. Bueno, fue nada, un tallecito que fue medicada rápidamente y, por suerte, después estuvo que no la paró nadie, fue a votar, hizo de ti y pasó lo de Luis Luis. Y anoche tuvo la suerte Franco Mercurier y de entrevistarla después del show, y esto decía, mirá. Fantástico, maravilloso, un show espectacular, dos horas y media cantando sin parar, fantástico. ¿Y ya había hablado antes con Luis Miguel? Porque paró el show para saludar. No, si ya había hablado, no, no, ni una palabra, nada, nada. Hace muchos años que no lo veo, muchos años, años que no viene a mi programa. Pero fue fantástico, cantó dos horas y media el público. Yo creo que había más de 20.000 personas. Impresionante. Y yo ya me estaba yendo porque me dijeron, mirá, mirá, te conviene ir a los situantes por la gente que, bueno, viene a saludar y, bueno, se arman ahí. Nada, no, nada desagradable, al contrario, pero bueno, hay que estar con cuidado. Yo tengo dos custodios. Entonces me estaba yendo y me dicen, no, mierda, vuelvan, vuelvan, que bajó del escenario. Bajó, me dio una rosa blanca, me dio tres besos, amoroso y le dije, mirá, sos un genio realmente porque tiene una voz. Yo, la verdad, eso que dicen que hay otro que lo suple, pero mentiras, todo es el que canto, tiene una voz fantástica. Sin parar, dos horas y media cantando. No, no, que va a ser el doble. El doble, claro que sí. Una cosa, fue invitada oficialmente, y esto lo contó Marcela Tiner, fue invitada oficialmente por el propio Luis Miguel, que le dio cinco entradas más. Marcela no pudo ir porque tenía aire. Fue al final Nacho con su novia, Juana, Ámbar y creo que Gino Bogani. Y todo el tiempo, cada vez que le enfocaban a Mirta en las pantallas, cuando hacían ese paneo, él iba a decir, sí, bueno, el arena, no saben lo que era. El estadio reventado aplaudiendo a Mirta, así que más que merecido ese homenaje. Estuvo espectacular, la verdad, espectacular.